Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sección Querétaro, se manifestaron a las afueras del Museo Regional para exigir que se cumplan los acuerdos laborales firmados en la minuta del 16 de abril del 2021, entre los cuales integran el aumento del presupuesto para las instituciones de cultura, aprobación del convenio de prestaciones para el periodo 2021-2023, así como los pagos del mismo desde el 2020 a la fecha. De esta forma lo informó Alejandro Rodríguez Venegas, colaborador del INAH en la Sección Querétaro. No tenemos incremento en los presupuestos y aparte se ha reducido el presupuesto de este año y el año pasado, la franca austeridad ha afectado el desempeño de muchas áreas, aunque estuvieron cerrados centros de trabajo o que están reabriéndose poco a poco, no se tiene el suficiente equipo o los suficientes materiales para poder desarrollar las actividades, considerando que se tienen que abrir, no totalmente, pero se tienen que abrir las afunciones. Apuntó que el incremento del presupuesto estaría destinado para impulsar programas, proyectos y actividades culturales, la conservación del patrimonio cultural, la investigación histórica y antropológica, así como el desarrollo de la educación artística. Además, mencionó que por parte del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura, apoyan desde sus estados la manifestación, ya que piden hacer cumplir los derechos laborales en los convenios de prestaciones, ya que afectan en los cursos de capacitación, ocupación de plazas de admisión y en los concursos en el aumento de nivel laboral. Es por eso que hacen este llamado a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para que aprueben y den apoyo en las peticiones que los trabajadores del INAH hacen a favor del mejoramiento de sus condiciones laborales. Con imágenes de Francisco Contiveros, informó para Noticias RTQ, Carlos Espino.